Hola a todos, soy Juan Diego Sánchez Andrade, vengo de la comunidad de Cerro Prieto, la Misión Hidalgo, estoy estudiando en la escuela primaria Emiliano Zapata y estoy cursando el quinto grado y vengo a presentarles mi tema sobre la violencia familiar. ¿Alguna vez se han preguntado por qué se da esto o cuáles son sus consecuencias? Entonces, una de las causas son las drogas, el alcoholismo, la falta de empleo, eso es como una cadenita, cuando al hombre le falta empleo se refugia en las drogas para olvidarse de este problema. Otra causa, desgraciadamente, es porque la sociedad le ha otorgado al hombre el poder sobre la mujer por creer que es más débil que él, pero esto no es cierto. Tanto hombres como mujeres valemos lo mismo. Normalmente, el hombre empieza en contra de la mujer, empieza con insultos, gritos, subajaciones y después llega hasta los golpes y después de esto sigue en contra de los hijos, dejándoles un daño irreversible, es decir, un trauma que no superan jamás, a menos de que reciban ayuda psicológica. Una de las consecuencias es la desintegración completa de la familia, los hijos se quedan dañados psicológicamente y se han dado casos en donde los hijos entran al vicio de las drogas, todo porque él seguía el ejemplo del padre. Y la más lamentable de todas es el suicidio. Se han visto muchos jóvenes y niños que se han suicidado porque en su familia tienen este problema. No les dan amor, no les dan atención, apoyo y optan por la salida más fácil, que es esta, la del suicidio. En la mujer, el daño es tanto que su autoestima es demasiado baja, se siente menospreciada, en pocas palabras, que ante la sociedad como mujer no vale nada, porque así se lo han hecho creer, pero esto no es verdad. En mi comunidad, por ejemplo, hay una o dos familias que sufren este problema y los hijos que están en esas familias tienen sus calificaciones muy bajas, tienen falta de estatura, desnutrición, todo porque tienen este problema y nosotros los niños queremos que alguien nos defienda. Por eso, yo como niño les sugiero a ustedes, padres de familia y maestros, dos sugerencias. La primera es que nos amen, que nos comprendan, para que así nosotros nos sintamos seguros en nuestro hogar. La segunda es que se hagan las reuniones familiares en sus familias. ¿Qué mejor horario que la hora de la comida, donde todos nos podemos sentar a platicar sobre nuestros problemas e inquietudes, porque así, hablando, nos entendemos todos? Muchas gracias por su atención y que tengan una bonita tarde.